Hola que tal amigos acordeonísticos, hoy en este último vídeo de canción en la escala de fa vamos a ver la belleza de Cantina, es una de las canciones más conocidas de los cardenales de Nuevo León y bueno vamos a empezar a verla comenzamos situándonos en la octava de do, hacemos do arriba, do abajo como se escucha junto, ya que lo encontramos seguimos, de ahí nos vamos a pasar a la octava de re, es enfrente, hacemos re arriba, re abajo y regresamos checa bien los dedos, aquí los dedos no los vamos a cambiar, hacemos dedo 2 arriba, dedo 4 abajo este sería el trino, recuerda que el trino es un movimiento que lleva velocidad entonces si no lo has practicado antes hay que practicarlo ahorita de ahí regresamos al do y tocamos dos veces hasta ahí ya que tenemos hasta ahí, ahora seguimos dedo 3 en la dedo 3 es el dedo medio y de ahí pasamos a fa como vamos a pasar de la a fa, hacemos un trino estamos en la, después hacemos fa, la y fa es todo ligado, aquí no hay que despegar para seguir tocando, todo ligado empezamos en la, terminamos en fa, entonces veníamos de la octava de do pasamos a la y el trino a fa, un trino de ligadura por si lo recuerdas entonces como se escucha desde el principio hasta ahí terminamos en octava de do entonces esta es la primer parte de la introducción, esto se repite es decir, esto que acabamos de ver lo vamos a hacer dos veces, como se escucharía ya que tienes hasta ahí, puedes seguir la siguiente parte, empezamos de nuevo en la octava de do nosotros habíamos terminado también ahí en la octava de do ahora vuelve a empezar vamos a hacer la octava y nos movemos al si bemol pero esto lleva varias repeticiones, hacemos por el momento no te voy a decir cuántas son tú intenta guiarte por el oído por la sensación que hace ese ritmo aquí no hay cambio de dedos, tenemos dedo dos arriba, dedo cuatro abajo y pasamos exactamente igual al si bemol ya que pudiste tocar este ritmo ahora seguimos, tercera de si bemol te acuerdas como eran los trinos de tercera aquí los vamos a aplicar, hacemos el trino de tercera para si bemol nos apoyamos con do otra vez el trino ok, ya que lograste conseguir ese trino de tercera ahora vamos a tocar aquí arriba, tercera de la ahí vamos a tocar, es un trino también, pero ya no de tercera, sino con la tercera porque vamos a hacer la, do y la otra vez el trino entonces como se escucharían los dos trinos juntos de ahí vamos a regresar a si bemol pero ya sin trino, hacemos el trino de si bemol trino con tercera de la y regresamos al si bemol como se escucharían, ya con la velocidad que lleva este movimiento tiene que ser un movimiento muy limpio entonces tienes que checar muy bien que estás pisando y practicarlo muy lento hasta que te salgan bien las posiciones y ya de ahí podemos seguir ahí vamos a una sexta de la tenemos do arriba, la abajo y luego de ahí vamos a pasar hacia adentro pero vamos a cerrar también la posición el dedo de arriba se va a quedar el dedo de abajo sube tenemos la hacia afuera y adentro va a ser un si bemol te recuerdo el dedo de arriba se mantiene y el de abajo es el que se sube afuera, adentro entonces veníamos desde los trinos regresamos afuera y pasamos atrás con los mismos dedos como es otra vez afuera, la adentro afuera de nuevo y atrás esta es una sexta de sol como se escucha ahora así completo muy bien practica muy bien esta parte ya cuando lo tengas vas a repetir todo desde el inicio donde empezamos con las octavas y ya tienes ahí la parte de la introducción bueno el primer arreglo que vamos a hacer lo tenemos sobre el acorde de la menor vamos a poner la abajo do y pasamos a primera hilera mi de ahí tenemos el acorde es el acorde de la menor entonces el primer arreglo es solamente un la menor alternado hacemos los dos de abajo contra el de arriba como se escucha como se escucha la abreviación de este arreglo la vamos a poner en la m alt que es alternado para que lo recuerdes la segunda variación de este arreglo lo vamos a hacer exactamente con este mismo acorde la menor pero ahí va a tocar tres veces repite el ritmo esta abreviación para el arreglo la vamos a llamar la m3 pues porque tocamos tres veces el acorde ahora el siguiente arreglo lo vamos a tener sobre la hilera de si bemol hacemos hacia adentro si bemol abajo y abajo son los tres aquí pegaditos empezando dedo dos y ahí nos vamos hacia abajo con los dedos lo que vamos a hacer después es bajar los tres y pisar ahí los tres juntos vamos a tener arriba ahora un toque que le da el acordeonista ahí es poner este botón que está hasta acá abajo con dedo meñique y tocamos ahí los cuatro dedos los cuatro botones al mismo tiempo tocamos esta nota que le da aquí al último este toque agudo que le da los acordes es una característica es una esencia especial del acordeonista de cardenales tenemos el arreglo ahí ahora ya para terminar vamos a poner aquí un acorde nuevo este es el acorde de si bemol menor hacemos primer botón tercera hilera es hacia adentro luego ponemos este que era sol hacia afuera ahora lo vamos a poner para adentro y de ahí juntamos aquí hacia adentro todo es hacia adentro este que fuera la bemol hacia afuera juntamos ahí los tres dedos entonces ¿cómo se escucha? cambiamos el primer acorde que tenemos sobre la hilera que lo hacemos es si bemol mayor y después este acorde que acabamos de aprender es el acorde de si bemol menor en realidad en realidad todo este arreglo lo vamos a llamar arreglo de si bemol con la abreviación ARR si bemol que es arreglo de si bemol después vamos a hacer otro arreglo sobre el mismo acorde de si bemol es solamente tomamos las notas de si bemol hacia adentro sobre la hilera en el medio que es la hilera de si bemol hacia adentro y vamos a alternar te recuerdo las dos de abajo contra el de arriba ¿cómo se escucharía? este es un arreglo lo vamos a llamar si bemol alternado con la abreviación si bemol alt de alternado ahora vamos a ver otros dos arreglos el primero va a ser fa la y fa abajo los tres al mismo tiempo esta posición ya la hemos visto antes es el acorde de fa pero abierto ahí vamos a hacer alternado te recuerdo los dos de abajo contra el de arriba este es el arreglo fa alternado después viene un arreglo más también alternado este vamos a poner aquí sol arriba en primer botón de la tercera hilera y bajamos aquí este es un re ponemos todos al mismo tiempo y alternamos igualmente los dos de abajo contra el de arriba este va a ser el arreglo sol alternado ahora vamos a ver el último arreglo es el arreglo que lleva un poco más de consistencia pero en realidad es sencillo al igual que todos los arreglos en la canción vamos a hacer do de ahí bajamos a mi natural subimos a re y regresamos a do como hacemos do mi re do y terminamos en sexta de do hacemos mi y do abajo dedos del medio entonces como va a ser una vez más do mi re do y abajo la sexta de do este lo vamos a llamar arreglo de do con abrevisión ARR do para el final si escuchas la canción te darás cuenta de que empieza igual que empezó el intro igual que empezó el puente con esta parte y de ahí en la parte del intro terminabas en el sol en esta parte del final no la vamos a terminar en sol sino que nos vamos a ir a una sexta de do hacemos mi arriba do abajo primeros dos dedos de ahí pasamos a si bemol trino en la igual que en el puente sol entonces como se escucharía de acá abajo ya lo tienes veníamos aquí afuera adentro afuera la sexta de do hacia afuera tocabas dos veces ponemos al si bemol trino a la sol y ya para terminar vamos a hacer un acorde acá arriba tenemos la do fa aquí los tres al mismo tiempo y bueno una nota que él hace también muy característico de cardenales vamos a poner este sol aquí abajo y tocamos los tres al mismo tiempo los cuatro al mismo tiempo perdón entonces como se escucharía esta parte del final y ahí terminamos la canción de belleza de cantina bueno ahora sí que ya viste los arreglos de toda la canción pues te diste cuenta de que en realidad lleva arreglos muy sencillos la parte del intro es tal vez la que te va a costar un poco más de trabajo el dominarla el sacar los trinos bien limpios pero bueno te voy a presentar ahora la estructura de la canción en donde va cada arreglo porque pues sí son arreglos sencillos pero se repiten durante toda la canción entonces al principio es un poco complicado el entender en donde va cada arreglo entonces al igual que en la canción de enséñame el lugar de intocable te voy a pasar la lista y para que la apuntes la tengas ahí en un lugar a la mano y que puedas trabajar junto con la canción bueno ahora sí ya tienes la lista de los arreglos ahora sí ya empieza a practicar y cuando la tengas pues que empiecen las serenatas para los despechados gracias por aprender acordeón con acordeonísticos suscríbete a nuestro canal hasta luego ¡Gracias!